Bueno, hoy les tengo el unboxing de un gamepad F310 de Logitech. Es un gamepad de gama baja, alrededor de unos 25-30 dólares su costo, pero me llamó mucho la atención porque costo-beneficio encontré muy buenas referencias de este gamepad. Entonces lo he comprado para reemplazar mi gamepad que ya tenía mucho tiempo. Que es este, que es para PlayStation. Y este gamepad tenía un problema. Y es que este click se quedaba pegado. Ya, ustedes pueden apreciar, se queda pegado y no deja trabajar bien. Entonces, para reemplazar este gamepad, decidí comprar el Logitech F310 que vamos a ver ahora en este unboxing. Bueno, para este unboxing ya tenemos pues la herramienta idónea. Recuerden que la vez pasada el bisturí que utilicé era un bisturí demasiado viejo, que ya estaba sin filo. Ahora con este vamos a poder hacer el unboxing de una manera decente, ya como debe ser. No una carnicería como la vez pasada. Y pues aquí ya estamos abriéndolo. Pues viene regularmente embalado en una bolsa negra. Como podemos ver, ahí viene alguna documentación pues del proveedor. Ahí tengo pues censurada la dirección y otros datos personales. Pero, pues ya estamos sacándolo y bueno, a primera impresión viene en una de estos empaques de plástico que son bastante odiosos. Bueno, vamos a dejar a un lado la factura. Y vienen en estos empaques que son difíciles de abrir, ya que nosotros odiamos tanto. Pero este en particular, miren que traen unas lengüetas que lo hacen más fácil de abrir. Bueno, esperemos que sea más fácil de abrir. Ahí está, bueno, relativamente fácil de abrir porque allí se nos rajó. Pero ya tenemos nuestro gamepad ya afuera en la mano sin tener que hacer mucho esfuerzo. Y aquí está la documentación. Bueno, como en el empaque, es un empaque pues de plástico flexible. Bueno, una vez tenemos nuestro gamepad, pues aquí está la documentación. Este sería el manual, el manual de usuario. Vamos a enfocarlo, eso. Bueno, sí, este sería el manual de usuario, pues donde nos muestra las funcionalidades de los botones, los modos, bueno, estas cosas para poder aprender a manejar nuestro gamepad. Y esta pues es la garantía, una garantía limitada común, como la que traen todos los productos, sobre todo de Logitech. Bueno. Entonces aquí nuestro gamepad, vamos a enfocarlo, quedó desenfocado. Vamos a enfocarlo y ya tenemos nuestro gamepad. Si ven arriba hay uno muy similar, que es de PlayStation. Vemos que el look general es de PlayStation. Trae los botoncitos como los de una Xbox, con los colores y todo, pero en general se ve como el de un PlayStation, aunque los gatillos inferiores frontales se ven también como de Xbox. Aquí lo podemos ver más cerca. Tiene tres botones, un Start, un Back y uno de Modo. Y atrás viene para escoger el modo CX Input o Direct Input. Bueno, les cuento que ya teniéndolo en la mano, aquí lo pueden ver, ya teniéndolo en la mano, el gamepad se siente muy bien, se siente duro, sólido, de pronto no, como este que se siente como muy hechizo, como muy chino, como muy que se te va a dañar en las manos y que ya tiene su uso y que está bastante traqueado, como decimos acá. Además, pues que ya ha sido abierto para reparación. Este se siente bastante bien, con un acabado mate, muy, muy bonito. Vemos acá que los botones son tipo Xbox, pero el look general es como si fuera un control de PlayStation. También podemos ver acá que los botones, si los vemos así de forma lateral, son como una combinación entre los de PlayStation y los de Xbox, también aquí como gatillos. Tiene tres botones que funcionan como Start, Select y otro botón que es para escoger el modo y otro botón acá que Logitech ha dicho que no sirve para absolutamente nada. También tiene el selector aquí entre X Input y Direct Input que son diferentes modos que me permitirán entre el X Input que es el que reconoce en casi todos los juegos en Windows o el Direct Input que me permitiría en la aplicación de Logitech hacer personalización de perfiles por juego. Entonces vamos a hacer una prueba en Mortal Kombat. A mí me gusta más jugar los juegos de pelea en los Gamepad que en el teclado. Primero que todo por el desgaste y el castigo que sufre el teclado porque los Gamepad en los juegos de pelea sufren mucho. Básicamente los juegos de pelea acaban los Gamepad. Entonces con él vamos a ver qué tanta durabilidad y calidad tiene este Gamepad G310 de Logitech. Entonces vamos a jugar Mortal Kombat. Aquí yo ya había hecho una partida anterior. Obviamente esta es como la tercera o cuarta vez que trato de grabar el video y vamos a reintentar un combate aquí. Yo siempre juego con Liu Kang entonces vamos a jugar con Liu Kang. Ok? Entonces vamos a comenzar y mi primera impresión es que los poderes salen muy fácil. Miren ahí está la patada de la obra de Liu Kang y el Fireball que es muy muy conocido en sus poderes. Bueno, está ganando aquí va a hacer algo. Salen muy muy bien los poderes. Siento muy bien la parte de los gatillos aquí. Ahí le hice la de rayos X. Salió perfectamente sin ningún problema. Y vamos a seguir. este lo gano yo. Vamos a ver si gano el segundo. como les digo siento muy bien los controles. O sea salen muy fácil los controles y los poderes son bastante bastante fáciles de sacar. eso es lo que lo que me ha llevado la impresión el gamepad de Logitech. Ok más adelante en un futuro dependiendo de el uso que le dé y si pues realmente tiene durabilidad o no les voy a hacer un review mostrando si vale la pena o no comprarlo. por ahora me parece mucho el costo beneficio es muy bueno saldría más o menos en unos 75 80 mil pesos colombianos lo que son unos 25 a 30 dólares y es bastante económico. Bueno no es nada más por el momento nos vemos en otro unboxing les recuerdo por favor dar like suscribirse al canal y compartir los videos recuerden también hacer clic en la campanita si quieren que recibir notificaciones cuando yo subo un video o cuando esté haciendo streaming en directo recuerden que yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao